Señales para detectar masculinidades hegemónicas dentro de una relación de pareja. Esto lo insisto yo mucho a las chicas heteros, ¿no? Cuando ves que no cuida su amistad, de que pasa de quedar con sus colegas, con su cuadrilla, lo que sea, raro. Cuando habla mal de todas sus parejas. Esta era, no sé qué, esta me hizo lo otro, esta no. Cuando va de víctima por la vida, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, la vida me ha tratado mal, chaval. Se enfada si no estáis de acuerdo. Trata mal a su familia. Tiene ramalazos de celos. Te dice, no, tía, es que me lo tengo que currar, ¿sabes? Porque lo he pasado mal, mi anterior novia me puso los cuernos, entonces algo que me tengo que currar. Dice, sí, pero mientras te lo estás currando, a mí me estás controlando. Hace comentarios machistas, racistas u homófobos. O critica lo que haces, con quién te juntas, cómo eres, etc. Estos ya son algunos indicadores que le doy para que vean que el azul oscuro puede tener a veces fallos y entonces podemos detectarlo. No.